Bien, os voy a enseñar este local comercial ubicado en calle Ramón y Cajal con Nuria. Entramos por esta puerta, es una puerta que está a nivel de calle, con lo cual es válido para cualquier negocio que tenga que tener presencia en calle directamente. Entramos y tenemos esta sala cuadrada, diáfana e iluminación. Y aquí tenemos una puerta que accedería un poquito al resto del local. Aquí hay un segundo espacio, que también es amplio, podría caber aquí unas mesas de trabajo, un despacho, lo que queráis. Aquí hay acceso a un patio. Tenemos un patio de luces, también lo podemos utilizar para almacenamiento de lo que necesitemos. Y aquí hay otro tercer espacio, que tiene una ventana, pero bueno, esta ventana da como un patio también, que utiliza el local de al lado, que es un bar, y tampoco entra luz por aquí, pues lo tenemos como cerrado. Aquí tenemos el aseo, eso de cortesía. Aquí una puerta que accedemos, esta puerta se accede a la escalera de vecinos, ¿vale? Y el cuarto espacio, que sería como una habitación, en este caso pues puede servir como un almacén, sala de fotocopiadoras, lo que queráis. Vamos a dar otra vuelta de salida, entraríamos por aquí, si entramos desde la escalera de vecinos, un espacio aquí, aquí el aseo, aquí este otro espacio que hemos comentado, el otro espacio que da acceso al patio, y para acabar pues ya lo que es el espacio principal del cual accedemos desde la calle, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un segundo espacio que podemos alquilar opcionalmente como almacén, que está justamente en la puerta de al lado. Acabamos de ver este local de aquí, y entonces opcionalmente os podemos alquilar también este otro espacio, que este está más de origen, que podíais utilizarlo si necesitáis un segundo espacio como almacén, ¿vale? Aquí tenemos un espacio cerrado, o sea, y después hay un aseo, y otro espacio aquí que ahora mismo no hay luz, pero bueno, es... Espera que abrimos la luz, ahora, ahora lo veis, ¿vale? Y este otro espacio, ¿vale? Esto, como veis, está sin reformar como el otro, con lo cual sería más un espacio pues destinado, si necesitáis tener un sistema de almacenamiento anexo al otro local, pues bueno, os podemos alquilar este otro espacio, ¿eh? El precio de las dos opciones me la preguntáis y os lo explico con todo detalle. Venga, gracias. Gracias.